Exacto. Gracias. Gracias. Romy, a esta hora, mira, ya son las 9 de la mañana. ¿Tú tomaste desayuno, no? Sí, pero tengo como... Fíjate, a esta hora dan ganas de preparar un desayuno rico, un exquisito sándwich. Fíjate que en Concepción desde siempre han elegido el mejor jamón. El jamón de pechuga de pollo y pavo aristía. Porque tú lo elegiste, ¿sabes por qué? Porque están elaborados con carne fresca, porque son deliciosos, son saludables, son muy convenientes. Pruébalos, disfruta de sus variedades, ahumado, asado, cocido, acaramelado, con Aristía, el que sabe, sabe. Aristía, experiencia familiar. Oye, la Cati lo decía en la mañana, ya se viene acercando el fin de semana. Hoy me salió verso. Sí, les tengo... Un panorama.